Si mi padre Andaba yo en tiniebla Perdida en la maldad Busqué muchas maneras Cambiar a mi vivir Adorando a dioses muertos Hechos por vanos de hombres Y nunca, nunca pude Hallar la solución Andaba yo en tiniebla Perdida en la maldad Busqué muchas maneras Cambiar a mi vivir Adorando a dioses muertos Hechos por vanos de hombres Y nunca, nunca pude Hallar la solución Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Pudo cambiar mi ser Aludio su palabra Entró en mi corazón Ahora soy feliz Aludio su palabra Ahora solo adoro A Cristo mi tesoro Un día con letras de oro Mi nombre escribió Música Música Hay en su libro santo Mi nombre escrito está Y con un nombre nuevo Un día me llamará Música Ahora solo adoro Ahora solo adoro A Cristo mi tesoro Un día con letras de oro Un día con letras de oro Mi nombre escribió Música Aludio su libro santo Mi nombre escrito está Y con un nombre nuevo Y con un nombre nuevo Un día me llamará Música Mi Dios, solo mi Dios Música Pudo cambiar mi ser Música Aludio su palabra Música Entró en mi corazón Ahora soy feliz Música Mi Dios, solo mi Dios Música Música Pudo cambiar mi ser Música Música Aludio su palabra Música Entró en mi corazón Ahora soy feliz Música 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 Ya no, no Andaba yo en tiniebla Perdida en la maldad Busqué muchas maneras Cambiar a mi vivir Adorando a dioses muertos Hechos por manos de hombres Y nunca, nunca pude Hallar la solución Andaba yo en tiniebla Perdida en la maldad Busqué muchas maneras Cambiar a mi vivir Adorando a dioses muertos Hechos por manos de hombres Y nunca, nunca pude Hallar la solución Mi Dios Solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Al oír yo su palabra Entró en mi corazón Ahora soy feliz Mi Dios Mi Dios Solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Al oír yo su palabra Entró en mi corazón Ahora soy feliz Gracias Padre Gracias Padre Gracias por cambiar mi ser Gracias Jesús Gracias Padre mío Te alabo Padre Te alabo Padre Gracias 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 Padre